No hay ningún sueño simple, mirar a esta gente. Parece que están hablando de sus cosas, ¿a que sí? Completamente ajenos a ti. Sin embargo, podrían estar allí porque tú lo has querido. Es más, podrías hacer que se pusieran a tu servicio o al contrario, que te destruyeran. Lo que quiero es que se callen, y usted también. ¿Qué está pasando aquí? ¡Que alguien me diga la verdad, joder! ¿La verdad? Puede que no la soportaras. Tuvo que hacer un montaje. Una gran broma para volverme loco.